En los últimos años, la inteligencia artificial, también conocida como IA, ha avanzado a una velocidad tan grande que ha causado una gran preocupación en muchos de nosotros. Y no por nada. Se ha visto como esta es capaz de realizar difíciles tareas humanas con solo un clic y ya han empezado a suplantar muchos de nuestros puestos de trabajo. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo sería Minecraft, nuestro tan amado juego, si fuese también conquistado por la inteligencia artificial? De eso trata esta historia que comenzó cuando un día el admin de mi servidor introdujo una nueva entidad. Al principio su única tarea era asegurar la seguridad, pero muy pronto la situación se salió de control. Pónganse cómodos y disfruten de la película. La cosa es que estaba en una situación de necesidad porque me estaban persiguiendo y me metí. Estaba aquí la casa, ¿no? No, estaba el sitio. Pero esto yo lo hice en mi hogar, ¿sabes? Y mira, si te fijas, aquí tengo como una modificación, ¿no? Un alijo de cositas. Bueno, esto de aquí, mercado de Tailandia. Ahora te quedas ahí, te esperas. Y aquí abajo, mira lo que tengo aquí. ¿Tomateras? Sí, sí, 100%, 100% tomateras. Claro, por eso es tan escondida. Pues si es de los osos, ¿sabes? Porque, claro, tío, es que... Róbalo, la da un chungo. Róbalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me ha ido? Ah, sí, esto, eh... No lo toques. Esto es por una emergencia, por si hace falta, ¿no? Porque uno vive al límite de la ley y no sabe en qué día pueden venir a por él, ¿no? Entonces esto está aquí por si acaso. Tío, tío, yo no sé. Esta casa, estos metros cuadrados, yo no sé cuántos delitos están cometiendo. Vamos a subir un poquito a tomar aire, ¿no? Yo creo que será bueno. Mira, ¿y estas vistas qué, eh? Y bueno, ahí hay una mina abandonada. Mira, ve abajo, te voy a servir una cosilla, ¿vale? Ahora bajo yo y te voy a hacer un cóctel. Pala, pala, pala. ¿Qué es eso, tío? ¿Eso qué es, tío? ¿Ese? O sea, que se ha cargado mi casto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa también? Amigo, quiere usted algo. ¿Quiere que le sirva? Uy. Oye, 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 oye. Amigo, eh, mi casa. Eh, corta, corta. Te estás desahuciendo. ¡Dime! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Quieres pelea, quieres pelea! ¡Son desocupas! Me voy a gastar de aquí y ya he empezado una labor de desocupación. Hijo de puta, que se querían mis mascotas. Que son comerse a tailandés. ¡No toques! Pero yo no sé por qué está pasando esto, tío. Si yo llevo aquí viviendo un tiempo de manera tranquila, tío. No sé. Bueno, vamos a ver. Es que es lo que pasa. Disfruten lo botado, ¿sabes? Joder. Después de que mi casa fuese raideada por desocupas, empecé a emparanillarme una pila y a pensar en mi siguiente movimiento. Pero entonces pasó algo aún peor. Cambia el nombre a Frank Cuesta. ¿Por qué Frank Cuesta? Escúchame, tío. Yo no quiero ahora que empiece a venir gente aquí, tío. Yo voy a cerrar las puertas, tío. Y... Escúchame, Róbalo. Ayúdame a... A tapar un poquito, ¿eh? A mí eso no me hace mucha gracia. Yo creo que es culpa de los carteles que me han puesto los gilipeas estos que pone casa del gobierno. Casa ocupa. Se vende y hay un paio viviendo dentro. Entonces ya, tío. Si no viene, desocupa. ¿Quién va a venir ahora? Yo qué sé, tío. Pero si acaso yo voy a coger mis herramientas, que no sé dónde las tengo ahora que los pienso. A ver, yo te digo. Los animales de Tailandia yo los recogería. No vaya a ser. Tú sabes lo que le ha pasado a yo, su plan. Las dejamos aquí abajo con los hijos. Ya está. Exactamente. Ahí están agusticos. Matías. Matías. ¿Qué crees? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Rumano, que me mata! ¡Este tío! ¡Este fallo! ¡Que me ha pillado la gallina! ¡Me tomo! ¡De qué hice de aquí, tío! Sí, ya está ahí grabando la casa. Me ha pillado con los coros que llevo, tío. Con los coros que llevo, hijo de puta. Yo no me he montado más aquí, eh. Yo no me he montado más aquí. Yo te lo digo ya. ¡Coño! Me cago en tu puta madre. ¡Mierda, está aquí otra vez! ¡Me está perseguiendo! ¡Me está perseguiendo! ¡Me está dando bien por pedo, Rumano! ¿Sabes por qué? ¡BUF! ¡Buena! Vale, escúchame, robalo. Tiramos un poquito de esto... Y tiramos. Ya está. Nueva vida. Como le veas, te juro que le meto una puñalada. Hostia, ¿qué está haciendo? ¡Está cagando una zanja! Sí, hombre. ¡Sí, hombre! ¡Eh! ¡Se va corriendo! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Te pillé, te pillé, te pillé! Franco estaba apuñalado en una calle de un mercado tailandés. Después de pelearnos unas cuantas veces con estos extraños personajes, se me ocurrió la gran idea de pedir ayuda. Esto fue lo que nos dijeron. Es que me pillé muy ocupado y, si te digo la verdad, no me apetece pelear ahora. ¿Qué? Timid, Timid, escúchame, Timid. Ha venido gente a mi casa, ha empezado un tramo, han roto las paredes. Me sudo un poco toda la polla. ¿Qué? Es que estoy muy ocupado, te juro que lo siento mucho. Mucha suerte, Mati. ¡Tipudero! Vale, tío, pues nos tenemos que buscar la vida para intentar averiguar cómo mierda cargarnos o retener a ese pendejo. Vamos a mi casa, mi casa es más tocha. ¿A tu casa? Vale, 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 vale. ¡Boh! Lo que tengo aquí. ¿Tapacoco? ¿Tapapricha? ¿Tapaceta? Es que soy creativo en la vida, ¿no? Hostia, Mati, creo que es este amigo, ¿eh? ¿Tú no has dicho que te las velas? ¡Hostia puta, qué pesado eres, eh! ¿Qué le pasa? Pero soy un palurdo, hermano, vaya prima. No tiene ningún tipo de posibilidad. ¿Qué joder? Está en inglés, está en inglés, ¿eh? Eso es que es serio, ¿eh? Yo no sé inglés. ¿Te importa que me quede un rollo un poquillo en tu casa? Sí, sí, sí. Más que nada, para subir a un sitio alto y vigilar con el catalejo, ¿vale? Si veo lo que sea, te aviso. ¡Move la cocina! Como si yo no hubiese estado aquí 30 millones de veces robando otra cosa. Ni junta ni po... Al final te voy a meter el cuchillo por la traquea yo, ¿eh? Aquí está perfecto. Aquí no viene, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya! Estoy escuchando yo algo. Hostia, que el tío hace una torre. Mira lo que estaba debajo nuestra. Por el puente también. ¡Es verdad! ¿En qué momento pasa por ahí? No me he ni enterado. Vamos a ir fortificando todo. Todas las entradas posibles. Sí, sí, sí. Vamos aquí. ¡CALLAROS, GATOS! Por aquí no pasa, ¿eh? Te lo digo así. Tapa, 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 tapa. Fornite, fornite. Tapamos, tapamos. Ya de aquí me rentaré a hacer una escalera así tonta. ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero cómo he entrado! ¡Pero cómo! ¡El hijo de puta está siempre detrás mía! ¡No veo cómo entra! ¡Veo cómo ha entrado directamente! ¡Ah, que entra por el suelo! ¿Tienes arco robado? Eh, sí, 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 toma. Te toma. Hostia, esto está nuevo, ¿eh, cabrón? Eh, sí, lo he hecho ahora. Eh, Robalo, estoy viendo algo aquí abajo. ¡Joder, yo sí, sí! Te está jodiendo la casa, Roblo. Te está jodiendo la casa. ¡Corre, sube, 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 sube! Me ha jodido todo el techo. Escucha un cristal roto. Míralo, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. A ver, a ver, a ver. A ver cómo sube, a ver cómo sube, cabrón. ¡Míralo! ¡Cuidado, cariño! ¡Tiene que tener que tener que tener que tener! Te tienes que hacer chulo en todos los vídeos. ¡Que viene, que viene ya, que viene ya! ¡Que viene! Rentería a subir y cuando subamos quitamos todas las lianas, ¿vale? Quita las lianas, quita las lianas. Como todo es difícil quitarlas, ¿no? Da igual, mientras no hay acceso, de abajo da igual. Las que no llevan en ningún lado, las claves son las que están pegadas, tío. ¿Dónde está, Roblo? No lo veo. Yo tampoco, tío. Aquí no, no veo nada. Yo tampoco. Los aldeanos están teniendo una fiesta como siempre. Escúchame, tío, creo que voy a bajar a buscarlo, tío. Aunque no sé si bajamos más a modo de volver a subir tan fácil, ¿eh? Hermano, si está ahí, míralo. Está farmeando, ¿no? O sea, está... Quédate aquí. Se ha mejorado el equipamiento a nivel 2. ¡Que va con hierro! Mierda, no puedo subir ahora, ¿qué hago? ¡Robad lo que tiene, armadura de hierro! Espérate, espérate, espérate. Puedo con él, puedo, con él, puedo, con él. ¡Uf! Bueno, eso es todo mi fide. Vale, subo, ¿eh? Ha subido bien por la cuerda, ¿eh? Uf, muchas gracias por esta cuerda, Robadlo. Claramente la he usado para subir. Es que soy muy listo, porque si no la hubiera puesto, ¿qué nos pondría de subir, ¿sabes? Uf, también quítala porque, tío, ahora va con una armadura de hierro. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba farmeando, se estaba haciendo el callaico, ¿sabes? Se hace la del callao, ¿no? El franco este. ¡Uf, lo estoy viendo! Encima de la casa de zapatos. ¡Ostia, ¿verdad? Está haciendo lo mismo, ¿eh? Y si es como Scooby-Doo y le quitamos la máscara y el zapato, tío. ¿Intentamos acuestrar? Le intentamos acuestrar, Rojo, y le ponemos pared de obsidiana o algo de eso. Vamos a hacer una jaula con obsidiana o algo. Porque tú claramente tienes, ¿no? ¡Hostia, qué bien que tiene obsidiana, Robadlo! Es que justo desde aquí y... Vale, rápido, empieza, empieza. Empieza a construir. ¡Hostia! Me has dado una idea con el agua. Ahora mismo, la única vía que tiene es la que le pongamos nosotros. ¿Subirá por el agua, tío? ¿Será tan listo? Y así fue como Robadlo y yo construimos una trampa improvisada para atrapar al robot. Pero justo cuando íbamos a terminar, pasó esto. Si no suelo por el agua, la habrá cazado un poco, jodido. ¡Uf! Se ha vuelto a trabajar el equipamiento. ¡Que viene ya, que viene ya! ¡Uf! ¡Que está viniendo solo, en verdad! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale ya! Le llamó la atención. ¡Kompa, sube! Tengo tus nutrias, tengo tus nutrias. ¡Sí, está subiendo por el agua! ¡No! ¡Está subiendo por el agua! ¡Está subiendo el agua! ¡Está subiendo el agua! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡No! ¡No! ¡Lo ha esperado que saliese! ¡Da igual, lo tiramos, romano! ¡Lo tiramos! ¡Mierda! ¡Lo he tirado! ¿Qué coño? ¡Pero Rovalo! El tío está bien hellao, me estoy poniendo nervioso un poco Hermano, se ha hecho de día, tío ¿Cuánto tiempo nos está haciendo esperar el payaso ese para que caiga en la trampa, tío? ¡Ostras, está allá abajo! ¡Ostras, qué va con diamante, Rovalo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Es un normal? Retraso crónico mínimo ¡Vale, Rovalo! A sus posiciones, yo me pongo aquí ¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo! ¡Me me cuevo! Se acaba de caer Es muy tonto, eh Soy diamante pero pocas kills, cabrón ¿A dónde va? 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 Estoy flipando Está drogado, está iluminado, míralo Madre, un pequeño recordatorio Ah, no, mira, está ahí, Rovalo ¡Míralo! ¡Ostras! ¡Que tiene una espada de diamante el cabrón! ¡Corre, que te pilla! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te pilla! ¡Te está mirando! Sí, sí, ya viene, ya viene Se ha caído, creo Se acaba de morir Como cada vez que intentábamos llevarlo a la trampa Nuestro amigo se caía y moría de manera horrible Pues decidimos cambiar un poco el plan Vale, Rovalo, yo creo que va a ser mejor de un suelo Porque esto es un poquito desastroso Así que vamos a hacer el mismo pasillo ¡Se acaba, se acaba! ¡Me dijo puta! ¡Tara un piso de la gaja al deano! ¡Cabrón! ¡Vamos a morir en todo el medio! ¡Tú no tienes resplota por nada, eh! ¡No, me se meta aquí, se mete aquí! ¡Venga! ¡Al rey del pvp! Hazlo más largo, Rovalo, hazlo más largo ¡Corre, Rovalo, lo más largo al que viene! ¡Que está viniendo, que te pilla! Le contengo, ¿vale? Que encima se tira pociones, tío Tira pociones infinitas Otra vez muerto Ponle techo, que si no es muy fácil escapar ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Tú toma la entrada, yo tomo la salida Yo tomo la salida, yo tomo la salida ¡Sí, sí, sí, aquí estoy, ahí está! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Uh! ¡Uh! ¡La tenemos, chicos! ¡Mira, está ahí dentro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me cago en todo su mu... Va a atravesar la pared, tío, que se jode un rato Cae 50 millones de veces, pero justo Atravesar la pared de Siriana es justo lo que sabe hacer, ¿no? Que va a matar a la tortuga Que va a matar a la tortuga Va a matar a la tortuga, va a matar a la tortuga Si yo antes era Francoesta y ahora no, no ¡Hostia, que me está dando bien, eh! Come ¡Hostia! ¡Que viene, que viene! Es que el tío se me pone pegadísimo, tío, no puedo darle ¡Es que se mueve como Messi, el cabrón! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Inmense, Messi! Vale, muerto, bien, 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 bien ¡Hostia, hija puta! ¡Que aparece aquí! ¡Vámonos, robálo, vámonos, vámonos, vámonos! Este es un sitio donde escondernos, yo creo ¿Dónde? La casa de Adrián, tío, que no la usa para nada Primero hay que cargárselo, eh ¡Uf! ¡Uf! Rápido, baja, baja, baja Esta cúpula, si la revienta, la revienta, ¿sabes? Porque el Adrián lleva como seis meses sin meterse al servidor, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? Pues tú sabrás, ¿no? Mira la tortuga, qué guay Por cierto, el Adrián ¡Locura, cabrón! Oye, ¿eso qué ha sonado ahí? Hay un agujero aquí, eh ¡Hostia, el agua! Hay un perralo aquí, eh ¡Está rompido todo, ¿lo vas a ahogar o qué? Los quiero ahogar, los quiero ahogar Rápido, ropa, ropa ¡Uh, diamante! Tengo un underperl ¡Eh, ¿qué me estás dando? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, qué cojones! ¡Qué cojones, qué cojones! Ha caído en su propia trampa ¿Qué dices? ¡Hostia, qué locura! El agua que se ha hecho Le está quedando... ¡Es verdad que he brincao! ¡Jódete! ¿Proba lo que puedes hacer? Soy Ibai, soy un mazo No te de esto, tío, vas a flipar ¿Qué dices? Ni los tomates, eh Ni los tomates de tus urnas ¿What? Hermano, esto es droga No puede ser Ahí está otra vez Cago normal, pues es que hemos ocupado otra casa, ¿sabes? ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué es por eso? ¡Déjame! ¡Que te pilla, que te pilla! ¡Te está mirando, eh! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Está loco, está loco! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Quiere correr, quiere correr! ¡Por favor! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! ¿Qué pasa? ¿A dónde nos quiero llevar? ¿A dónde nos quiero llevar a algún sitio, eh? ¿Te imaginas que nos está llevando a una trampa o algo? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está pillado, ahí está pillado! ¡Mira cómo usted ve! ¡Hostia, pero cómo nada tan rápido, cabrón! ¡Mira esto! ¡Hostia, qué listo! ¡Míralo, que viene por mí! ¡Ahora que viene por mí! ¡Ahora que viene por mí! ¡Ahora que viene por mí! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! Oye, ahora tendremos que volver, ¿no? ¿Acaso? Digo yo Eh... Yo estoy flipando Yo lo que estoy viendo, estoy flipando Róbalo, ayuda, ayuda Róbalo, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ten cuidado ¡Mierda, tío! Sí que hay una trampa Hay una trampa, hay una trampa A la isla en la que nos van a... ¡Nos van a culear! ¡Peleado hasta el final! ¡Dios, que va a hacer zigzag el dios súper listo! Vale, estoy muerto aquí No he vuelto atrás Te quiero mucho, pero ya no podemos hacer nada Ha sido un honor pelear a tu lado ¡No, robalo! ¡Te están culeando! ¡Tic toque! ¡Culeado! ¡Sí, me culeado! ¡Ahora o nunca! ¡No, lo han matado! ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrón! Se curan encima, se curan entre ellos ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué coño? ¿Róbalo? Sí Sí, oye, ¿qué pasa? Tengo como las manos atrás, ¿no? Matías, yo no sé cuánto tiempo ha pasado Desde que nos hemos metido aquí ¿Pero dónde polla estamos? ¡Ese es el huevo! Bueno, 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 bueno Por fin aquí los dos ¿Qué tal lo habéis pasado con mi caza de recompensas, eh? ¿Cómo que con tu caza de recompensas? Ya decía yo ¡Has sido tú! Que habías llamado a toda desocupa, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí Me estás poniendo negro ¡Me estás poniendo negro! ¡Se ha comido aquí! ¡Y a Franco esta también, no! A todos, a todos, a todos, a todos, todos fui yo, ¿vale? ¡Sinvergüenza! ¡Patata! ¡Toma! Vais a estar aquí por un largo tiempo ¿Vale? ¿Me escucháis? ¡Eh! Ese para ti Y ese para ti ¡Hijo de puta! Ah, claro, para que no nos podamos escapar, ¿no? Tendría que haberlo roto antes, tío No lo he pensado, soy sin normal Sí, yo también, la verdad Tengo un TDAH Vais a estar aquí por un largo tiempo ¿Me escucháis? No, ¿puedo repetir? Vale No lo entiendes, Timmy ¿Te crees que estoy aquí encerrado? ¿Eh? ¿Contigo? No Tú estás aquí encerrado conmigo Sí, pues me piro ¡No, Timmy! ¡Timmy, vuelve! ¡Me las pagarán! Ahí está flipado Me pido ahí con el último, te has flipado un poco Y ya está, ¿sabes? Y ahora cazamos Escúchame, vamos a jugar el tren raya con patatas, ¿vale? Yo pongo en el centro De dentro, perdona Vale, vale, tú en la esquina Vale, vale Pues yo voy ahí En la esquinilla, esquinilla ¡Ey! Ojo que voy a ganar, ¿eh? No, no, no No vale, no puedo bloquearte, tío No puedo bloquearte Es que no llego, tío Toma Mira, gana, ¿vale? Oye, no es por nada Pero es como que Es nuestra única comida, ¿no? No te pedazo todo Me te coge el inventario Escúchame, robalo Tengo un plan Creo que podemos salir de aquí Pero necesito la ayuda de alguien Gente, ¿os acordáis de aquella palanquita Que había en el sótano Al principio del vídeo? ¿Aquella que dije que solo era para emergencias? Esto fue una emergencia Por si hace falta, ¿no? Esto es una emergencia Y esa palanca Es una Stasis Chamber Un sencillo artefacto Que haces lanzando una perla En una corriente de agua ascendente Y que sirve para que Cuando esa trampilla se cierre Metele transporte hasta allí Ahora solo necesito a alguien Que le dé a esa palanca Y que le dé a esa palanca Y que le des a la palanca Y que le des a la palanca que hay en el sótano Solo eso, a los latos Hostia Ha funcionado Salgado Sácame de aquí Corre, ábreme ¡Hello! Dios mío Dios mío Me acaba de salvar la vida ¿Qué coño has hecho con mi tomate? Me da igual, me da lo mismo Dios, Dios, Dios Ha funcionado, tío A partir de ahora Comienza la mayor misión de rescate Jamás visto por la humanidad Voy a por ti, Robal Vale, pero espérate Antes paga menos ¿Qué? Buenas gente El día de hoy Robal y yo Fuimos secuestrados por Timmy Y su ejército de inteligencias artificiales Gracias a una cámara de Stasis Logré escapar de la celda en la que estaba Pero Robal lo sigue ahí atrapado Y lo peor es que ni siquiera sé Dónde está esa cárcel Así que mi primera misión Va a ser averiguar dónde se encuentra Para todos los que estáis pensando Ah, pero eso le preguntan las coordenadas Y... ¡Es un cerebro de Raúl! ¿Qué gracia tiene hacer eso? Así que vamos a pensar en otra manera Pero primero tengo que quitarme El efecto de fatiga minera Porque básicamente es como si tuviese Las manos atadas A ver, leche tengo yo Porque que yo sepa no Joder, con las jaulas tú ¿Qué va? No tengo A buscar vacotas Amanece un nuevo día Y todavía no tengo mi libertad Cazo timing, eh A ver, vacas Pues robar lo mismo tiene, ¿no? También podría tirarme por un precipicio Pero... ¡Uh, hay una vaca ahí! Tremendo RNG ¡Uuuh! Vale, bien, bien, bien Ya está Vamos a pillar grava Para hacer pedernales Qué pena que haya construido todo eso Para nada Pero bueno, así es la guerra Destruyes y reconstruyes, chicos Algún día de directos de esto Lo tengo clarísimo, vamos Ni tan mal Una vez libre de mis ataduras Vamos a investigar un poquito A ver si me encuentro algo de valor ¿No deja magenta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no está en el recinto? ¡Oh! Mira tú, que las sillas se han cargado Dios, cómo han dejado la casa de robarlo El primer movimiento lógico sería Buscar entre las cosas de Timmy ¿Esto qué es? Manivela No hay nada La verdad que tampoco sé que esperar a encontrar A ver, la casa esta No, ¿verdad? Pues esta casa es solo para hacer postureo A ver, ¿tú qué? ¿Tú qué escondes? ¡Coñuelo que esconde! A lo mejor en casa de Raval hay algo, ¿no? Ahí es donde nos peleamos con... ¿Cuántos robots? ¿Uno, dos? No me acuerdo ya Es verdad que esto estaba tapiado, ¿no? ¡Estamos pa' dentro! ¡Estamos pa' dentro! No sé, la verdad que no sé que estoy buscando Cualquier cosa Porque estoy absolutamente, completamente desesperado ¡Hostia! Yo me he cagado Me pensaba que me habían puesto una trampa a algo No, no, de verdad que me he cagado ¿Sabes algo de tu dueño, Brawlstown? ¡Cabrón de mierda! Hay un libro ¿A ver qué pone? Hola, extraño Si estás leyendo esto, significa que estás en mi casa Por lo que tengo algo importante que contarte Pasa la página Como voy a escuchar Un puto maullo más Juro por Dios que me he liado Hostia, voy a ver abajo donde tienen los animales Que haya habido una cueva turbia o algo Pero, hola, gente ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo ¿Otro libro? Está bien, está bien Eso de antes fue una pequeña troleadita Pero no esperabas que fuese a contar mi vida privada Y dejarla escrita por ahí, ¿no? Si has llegado hasta aquí Ya sí que es verdad Que algo importante ha pasado Si he desaparecido Este es el protocolo Mira debajo de la mesa del jardín A ver la mesa del jardín ¡Eh! Si estás aquí es porque de verdad es un gran investigador Y algo terrible me ha ocurrido Aquí te dejo donde puede estar mi ubicación En caso de desaparición ¿Pero por qué lo iba a saber? No tiene sentido A ver si el tío este sabe a posta Y en realidad no quiere saber nada de nosotros ¿Usted es este payo? Señor, usted ha visto al dueño ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Putus! Pues la verdad es que no tengo ni idea de qué hacer Como no sé preguntarle a todo el mundo Pero es que no está ni conectado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El casa 07! Hostia ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Usted te ha rompido el suelo! ¡Oh, tías! ¡Vete, vete, vete! ¿Dónde están? Vale, por ahí viene uno Por ahí vienen tres, cuatro ¿Son cuatro? Y yo me acaban de dar dos golpes Y mira cómo me han dejado A ver qué hago ¿Darlos hasta que dejen de venir? ¡Joder! ¿Les puedo trabajar con un barco? ¡No, mierda! Casi pensaba que había funcionado ¡Ay, ay! Corto un poco, ¿no? Cortamos por una vez ¿Bucear tal vez? Ah, ¿van lento? No, no van lento ¡La ruta secreta! ¡Corre! ¡Ay! ¡Se puso fin! Hay que buscar una salida ya Ah, no, espérate Se me ocurre una idea Las sillas estas funcionan por un reto Porque es un datapack ¡Oh, mierda! El reto normalmente suele ser Conseguir un diamante Ese es el estándar Tío, a lo mejor si consigo un diamante Me dejan en paz Pero tengo que conseguir un diamante Literalmente mientras me persigue todo Dios ¿Una escalera? Esto va a casa de alguien, ¿no? Prefiero 100% meterme en una casa de alguien Robarle diamantes y fuera ¡Ah! ¡Hostia, pues estoy aquí! ¡Hostia, es verdad que eso estaba lleno de agua! ¿Están viniendo? ¡Ay, mierda! Cosas de diamante Pero no hay diamante Dame perlas por si acaso ¡Ah! ¡Oh! Ni de coña me creo que tenga tanta suerte Se han quedado quietos Un momento, le estoy chupando el pedido Tengo que actuar ya Antes de que Timmy se dé cuenta De que se puede hacer eso y cambiarlo Porque puedes poner que el reto sea Matar al dragón Y el dragón en ese mundo Ni siquiera está vivo La única manera de saber Donde Timmy tiene a robarlo Es literalmente encontrándomelo de casualidad Porque no podemos usar coordenadas Y tampoco hay nada en aquel sitio Que yo pueda reconocer Asumo que está bajo tierra Pero ponte a buscar por todo el mundo de Minecraft Así que la única forma de llegar hasta allí Es que nos lo diga el propio Timmy ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues no me ocurre una idea Vale, y ahora si buscamos por aquí Yo sé que por aquí tenía algo Eh... ¡Ajá! Digamos que un mago como yo Siempre tiene guardado unas en la manga Hola Timmy Escúchame, sé que te has picado con el robalo y con Matías Y ha pasado algo La verdad es que no me entera muy bien Pero... Eh... ¿Tú sabes de estar robalo? Que le tengo que enseñar una cosa que me había pedido Vale, está ahí, eh He llegado a la hora de poner en práctica el tío Eh, anda Hola, Ellen Hola, Timmy Hola, ¿qué tal? ¿Ve a dar al botón? Escúchame, sé que te has picado con el robalo y con Matías Y ha pasado algo La verdad es que no me entera muy bien Pero tú sabes de estar robalo que le tengo que enseñar una cosa que me había pedido No tengo ni idea, la verdad Pero... ¿Para qué quieres saber tú eso? ¡Funciona, funciona! Sí, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber tú eso? ¿A ti qué te importa? Hola, Timmy ¿Hola? Escúchame, te lo puedes, yo te has robado lo que le ¿Ellen? Escúchame, te lo puedes, yo te has robado lo que le No te recuerdo que lo voy a hacer nada Chicos, estamos jodidos ¿Qué estás sospechando? Te has robado lo que le Vale, pues como mi pequeño engaño no ha funcionado Vamos a pasar a la siguiente forma de que Timmy nos diga dónde tiene secuestrado Arrobalo Esta técnica yo la llamo el contrasecuestro Y para eso voy a necesitar la ayuda de unos amigos Unos amigos que tienen cierta experiencia en la... En la evaluación de sustancias Mira, lo están ahí Hola ¿Fran? 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 ¿Cómo? Que hay un random aquí ¡Hola! ¡Buenas! No... No poder... No puedes... Fuera Está en paz de minis válido Amigo, no problema, aquí no No problema, aquí no Amigo, no... No español Han secuestrado a Arrobalo Eh... A ver, un momento Él en entra Pues búscate tú la vida Todo el día dando por saco, hijo Que estoy con mis negocios Escúchame, precisamente vengo para eso, Fran Necesito algo potente Además, también te digo Lo tenía en el pu**o cartel A ver, pasa, venga, pasa Bueno, Fran, pues vengo aquí Eh... Porque necesito sustancias fuertes Suficientes como para inutilizar a una persona entera Bueno, pues mira, toma Tenemos esto No, eso no es Eh... ¿Pero creéis que soy gilipollas? Que quiere dormir a la persona y eso, ¿no? Exacto Dormir, paralizar, envenenar, ralentizar, cerrar Todo y cada uno de los efectos que se le pueda meter a alguien Para que se quede completamente tostado Y llevármelo a un sitio Con esto lo duerme de una, lo hace pimba Tío, lo pagas tú, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Tendréis por aquí, no, supongo? ¡No me lo toques! Cosas No toques cosas Sí, perdón, sí, sí, sí A ver ¿Y aquí? No toques ¡Estos son pastillas! A ver, Matías, mira Podemos hacerte algo, ¿vale? Elen, ¿tú te acuerdas de esa poción? Sí, lo que está Bueno, pues básicamente Podemos ofrecerte una poción Que, bueno, tiene todos los recursos que necesitas Para dormir aquí O sea, que quieras dormir Toma, aquí tienes la lista de ingredientes Que necesitamos para hacer tu poción Ok, ok Entonces, cuando tenga esto, vuelvo, ¿no? Exacto Pero, por favor, fíjate bien de que nadie te ha seguido Bueno, pues muchas gracias Un placer hacer negocios con ustedes, ¿eh? Vale ¿Ha tenido, no? ¡Que no toques, coño! ¡Hasta luego! ¡Chao! Y cualquier cosa avisa Por Instagram Y que no te sigan ¡Sexo! Vale, gente Tengo aquí la lista de ingredientes Primero vamos a empezar por los que me pueda encontrar yo en mi casa Como, por ejemplo, la tinta de calamar Siguiente es el ojo de araña Luego hace falta fermentarlos Hace falta patata venenosa La rosa del Wither Se me ocurre dónde conseguirla ¿Os acordáis de la casa de Peter, no? Esta es la casa de Peter Y me han pagado para robar su rosa del Wither Pues ahora sí que se la vamos a robar ¡Oh, oh! Vale, pues hay que darse prisa ¿A ver, viene alguno? No, no veo a nadie Ya de paso puedo ver si me encuentro alguna cosa Pero no, 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 no No debería perder tiempo Si esta casa está chaca con cartivo entera Si no, ¿por qué creéis que está aquí después del incendio? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué casa más acogedora! Vale La rosa lo primero Entro acá ¡Eh! Aquí Olvo luminoso afuera Mirada, escucho algo Rápido, rápido Eh... No sé qué coño Agarra piñando Me tendría que largar de aquí ¡Ostia! ¡Corre! ¡Oh, Dios! ¿Cuántos son? El arco ¿No les hace daño? ¡Que me pillan! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Es el peor día de mi vida! Vale, les he quitado bastante vida Pero no sé cuánto les queda ¿Qué coño? ¿Por qué está con cuero ahora? ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! Ven aquí, ven aquí ¡Eh! ¿Qué cojo es? Espérate, espérate, espérate A lo mejor están con cuero Porque si me los cargo Tienen que volver a conseguir los materiales Como la otra vez Que el tío se tiraba farmeando dos horas Vale, pues solo hay que matar a dos, ¿no? ¡Eh! Ahí vienen, ahí vienen ¡Aquí venís! ¡Aquí venís! ¡Uh! ¡No, no, ja! ¡Has cometido el fallo de separarte de tu amigo! ¡Ah, que lo he dejado tirado! ¿A dónde crees que vas, payaso? ¡Uh! ¡Let's go! Vale, vamos a mirar la lista, ¿eh? Patatas, sandía, zanahoria y azúcar Vamos a pensar en una casa que rente la pena entrar Literalmente la de Robalo Son los únicos que se han dignado a hacer alquimio en este servidor ¡Eh! ¡Callas de azúcar! ¡Azúcar! Joder, ¿cómo está todo esto tuve construido? Casa de Robalo Una vez más Aquí tienen que tener vegetales 100% Zanahoria y sandía Oro Lo siento, Robalo ¿No tienen un cofre de mobs o qué? ¡Oh! ¡Zanahoria dorada! Se supone que están haciendo las sillas ¿Por qué no me persiguen? ¡Oh! Están farmeando No, no, no Ni de coña, ni de coña, ni de coña No puedo permitir Como vengan con diamantes, estoy jodido ¡Gente, tú, ¿qué? ¡Oh, mierda! Creo que no soy muy bueno ya entrar de frente, ¿verdad? ¡Arco a muerte, arco a muerte! ¡Arco a muerte! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡No, voy a morir por la perla! ¿Me ha tirado el escudo? Pero si yo hago una pala de madera ¡No puedes! Me saco ya ¿Dónde cojones vas? Vale, hacemos antes de oro Vale, volvemos a casa y a róbalo, ¿eh? ¡Oh! ¡I am a master at work! Me muevo Veloz Como una sombra No, de hecho las sombras no son veloces En función de lo que sea que estén sombreando Bueno, se está haciendo de noche Ya veo que falta que me venga un creeper y me arrepienten toda boca Lo siento, róbalo La situación lo requiere Este hijo de puta rompiendo ¿Pero por qué son tan guarros? ¿Qué vas a saltarme en la cabeza? ¡Venga, baja! ¡Hostia, patatas! Veneno, 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 veneno Robando el trabajo ¡No puedes oír de mí! Bueno, en realidad sí Vete a tu casa Total, tengo mejores cosas que hacer ¿De verdad nadie tiene ojos de araña en este maldito servidor del infierno? La casa de Adrián no la he visto Por decirle a Adrián que le hemos robado como 47 millones de veces en dos días ¡Hostia, aquí están los otros! Los que se quedaron parados por el diamante Lamento decir que ese método ya no funciona ¡Eh! ¡Oh, sexo! Mira, la aceña rompiendo el tejado Una espadita no me vendría mal Vale, ojos de araña los tenemos Ahora solamente necesitamos los fermentados Que esos son champiñones y azúcar Azúcar también tenemos de sobra Vamos, Adrián, unos champiñones, por favor Mira, si había alguno No lo he visto Ya me largo Siguiente parada Casa de Nahue Hola Espero que te lo estés pasando bien ¡Ah, cabrón! ¿Me tienes que pegar ahí el aire? ¡Tu casa! ¡No! Buah, así no puedo entrar, ¿eh? Muy peligroso Es verdad, los cofres de zapatos también están aquí Vale, eh, una pregunta Rollo, ¿nos podemos morir? Sí, tal Tiqui, tiqui No, tengo una espadita de diamantes y tal ¿Qué sabes? Champi, champi, champi Sí, cebolla, champo Casa de zapatos Eh... Yo estoy en todas partes, ¿eh? ¿Nada? ¿Nada? ¡Oh! ¡I'm on my fucking prime! Y yo, la casa en agua es la peor, tío Se está desordenadísima, tío ¡Tu padre! ¡Tu padre va a quedar! ¡Ah, bueno, pues adiós! No, 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 no Tienes que estar muy de coña Amanece el sol y no tengo champiñones Estoy muy desesperado, ¿eh? Esta gente, tío, los cofres súper bien numerados Si miro bien, seguro que encuentro alguno Vale, mira, aquí están las plantas Eh... Plantas uno, cero Plantas uno, cero No... ¡Eh, champiñones! Yo, ¿por qué no los he encontrado antes? Soy mongolo Y ahora sí que sí Tachamos No voy a buscar más Yo me largo de aquí Aunque antes voy a devolver las cosas de diamante encantado Porque sinceramente no me quiero meter en problemas Hola, perdonen, con permiso Soy un tío legal, ya sabéis Primera vez en mi vida Nos vamos por el portal Que me están literalmente campeando No os importará que encienda esto de aquí, ¿no? Sabéis que voy a alargarme de aquí No, ya, no, ya, no Bueno, sí, en realidad me viene bien Nos vamos, nos vamos, nos vamos Sí, evacuamos ¡Let's go! Vale, gente, ya tengo aquí mi paquetito de ingredientes Vengo desarmado No va a ser que me metan un tiro Y vamos a por ellos Gente, podés abrirme la puerta Hay un mendigo Toma, tío Vamos a darle un poquito al mendigo A ver si querés ¡Compa! Traigo los ingredientes, gente ¿Ingredientes de qué? Ingredientes para las potis Aquí están, están aquí dentro Tomad los ingredientes, ¿vale? Frank, échate hacia allá Espera, espera, espera Hay una paya ahí, ¿eh? Hay una tía, hay una tía ahí Que no, que esa es María, que esa es María Que esa me pide todos los días María, me la ponga Tráeme algo del mercadillito hoy ¡Hostia! María, me cago en tu muerto Que te hemos dicho que te pase por la zona Que no te pase por la zona Escúchame, rápido Rápido, coño Hazlo rápido Lo que saca tienes que hacer Joder, ya voy, ya voy ¿Qué cojones? Eh, secretos de estado Eh, espérate un momento que cocine Frank Lo suyo, ahora va Vale, venga, va, sí, sí ¿Esta gente, tío? Sí Eh, me ha dicho ya mi compañero que nos acompañe Que ya puedes bajar, ¿vale? Vale, vale Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto que tenéis aquí, ¿qué es? ¿Cómo va todo, Charlie? Escúchame, Frank Veo que te lo han montado bastante bien desde la última vez, ¿no? Sí, bueno Digamos que hemos actualizado el negocio Bueno, Frank ¿Tienes listas las sustancias? Las tengo A ver, vale Déjame, déjame ver la mercad ¡Tec, te, 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 te! ¡Madre mía! Ceguera, veneno, descomposición, náusea, lentitud, daño instantáneo y luego invisibilidad y velocidad para mí De todo, cabrón Y barato Cuando esté listo el lote completo, ya sabéis lo que toca Vale, Matías, pero nos falta una poción, ¿vale? ¿Cuál? Muy importante ¿Qué pesado lo p***o el código? Teniendo las pociones y a mis amigos preparados me dispuse a negociar con Timmy Para lo que le pedí que no se trajese a sus amigos cableados, por supuesto Vale, gente, se viene la hora del secuestro Vamos a sacar la armadura fancy Que aquí tenemos la chita súper chetada Que, por cierto, me estoy acordando de que estas mismas cosas Literalmente me las dio Timmy Vale, gente Esto de aquí en la casa de Timmy Literalmente no lo usa para nada Pero siempre que venga a hablar con él, pues está aquí Va a venir dentro de boca Así que lo que tenéis vosotros que hacer es esconderos rollo en el tejado Si no sabéis los nombres, da igual Equipo, asomaros Oye, Matías Pues ella necesita una señal Hazme... Tócame la gaita Cuando veáis que el Timmy está aquí Y yo toqué la flautilla tal Le tiráis todas las pociones de golpe, ¿vale? Míralo, ahí viene ¡Socla! Timmy, hello Hola Ya podrías venir desarmado, ¿eh? Ya podrías venir desarmado ¿Qué va ni de coña contigo? ¿Qué va? A ver, ¿para qué querías que viniese? Estamos aquí teniendo unos problemillas tú y yo Una trifulca, una guerra innecesaria Porque al final todo se arregla con la negociación, ¿no? Tú me puedes ir hasta arrobalo Lo siento, pero me da que no Y ya está ahí O sea, no puedes hacer nada Escúchame, Timmy Tú y yo hemos tenido muchos problemas Pero te voy a traer una oferta hoy Que no vas a poder rechazar Escúchame Tú solamente tienes que pensar en la música ¿Pero tú de qué coña me estás hablando, Matías? Para eso me has venido ¡Avenga! ¡Cabrón! Estás bien jodido Mucho diamante, mucho diamante Ahora te vamos a llevar con nosotros Cuando levantes de aquí te vas a enterar Te vas a enterar de lo que es bueno Vale A ver qué tal está nuestro amiguito ¿Qué tal ha ido? ¿Estaba bien nuestro amiguito? Muy bien Están aquí sus cosas, ¿no? Tía, ya ves Timmy Tía, menos mal que estás aquí Esto está la polla de estos dos Por favor, sácame Ya, la verdad es que son gente especial Voy a entrar, ¿vale? Así que aléjate un poquito de la puerta Mierda, es verdad, la llave ¿Cuál de vosotros tiene la llave? Joder, soy los guardias más incompetentes Que he contratado en mi vida Vale, ya está Ha costado entrar Vale, Matías, Matías Sé que parece que estoy en una situación de desventaja Pero tú recuerdas que yo tenía Un pequeño ejército, ¿no? Entonces, sácame de aquí O los mando todos Escúchame, Timmy Te estás colabando, ¿vale? Esta celda Está hecha de escoria oscura Que no tengo ni idea de qué bloques son Pero son prácticamente indestructibles Y la puerta es literalmente de nederita Así que aquí Tus robots no pueden llegar ¿Vale? Mira, es muy simple Puede que tú tengas un ejército de la hostia Pero ahora mismo Yo lo único que necesito que me digas es ¿Dónde está robada? Ni siquiera te estoy pidiendo que lo liberes Solo te estoy pidiendo que me digas dónde está Si tan bueno es tu ejército Tampoco te importa, ¿no? Pero, ¿cómo me puedo asegurar yo De que me vas a sacar de aquí? Mira, estos gil*** En algún momento abrieron la puerta Y tú saldrás O sea Si ya has visto que Mira, en algún momento se le escapa Y ya tú sales corriendo Vale, vale, Matías Está debajo del río de la casa de robado Por ahí puedes encontrar Y la encontrarás por ahí Pues no te ha ido muy lejos, ¿eh? Bueno, anda, que tú tampoco la has encontrado, ¿eh? Es que sepas Que no te voy a sacar nunca de aquí Cabrón, eres tonto Timmy Mongolo Mongolo Mirad, chicos Este de aquí Es tonto No sé Te hace un tweet aquí, ¿vale? Para que tengas algo de comer Existe demofobia Me encanta mi trabajo Bueno, espero que te lo pases bien Adiós Bueno, chavales Ha sido un placer Me voy yendo, venga Venga, hasta otra Es que literalmente solo llevo lo puesto Es que yo llevo esto también En paz Y un besito Bueno, chavales Ya lo vamos viendo Vamos hablando Nada más salir de allí Preparé cuatro cosas Para poder sacar a robarlo Lo antes posible Sabía que Timmy escaparía tarde o temprano Así que fui directamente Lo que no esperaba era que escapase tan rápido. ¿Eh? ¿Os vais? Bien. Lo tengo. Perfecto. Voy a ir a por ti, Matías. Hay que darse piso ahora que están todos en pausa. Tienen que estar por aquí. Sí o sí, ¿no? Es ahí. Dios, vaya paredón. Oh, ¿hay algo ahí? ¿Qué es esto? ¿Un doble muro? Escucho algo, ¿no? No puede ser que todavía sea con esa canción el puto loco. Pruébalo. No lo creo. No lo creo. Te dije que vendría por ti. Toma. Tómate esto. Tío, dame leche, dame leche, Matías. Toma, toma, toma. Ay, yo va. No lo creo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Ya te lo explicaré luego. Rápido, nos vamos, nos vamos. Nos peleamos directamente, nos peleamos directamente. Bueno, yo tengo que le den por culo, tío. Que lo encuentre, que lo encuentre ahora. Super what's a moment. What's a danger. Al portal de una, roba al portal de una. Esta es nuestra salida. Nos vamos a escapar. Eh, eh, eh. Pues se trata de ver si se trata de ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? No, 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 no. No me vais a engañar tú. ¡Róbalo, quieto! Mira, tú me estás vacilando. Siempre. ¿Qué os creéis? ¿Qué hacéis? Me voy a mi casa. Más concretamente a jugar a la play. No te vas a ir de aquí, Matías. ¿Qué vas a hacer ahora, Timberpañol? ¿Cuál es tu siguiente movimiento? ¿Qué significa, Matías? No sé francés, pero creo que eso significa que Timmy la chupa. Es verdad. Todos estos cazarcomenses os van a matar. No tenéis escapatoria. O sea, no hace ni falta que os voy a morir. O sea, te vas a ir simplemente. Me puto piro. Lo voy a decir por susurro, pero... El tren que construyó el Pita es nuestro único escapatorio, tío. Lo saben, ¿no? Tengo dinamita. Volamos el puente a la estación. Salimos corriendo en tres. Dos. Uno. ¡Corre! ¡Dios! ¡Qué mala por ti! Dios mío, toda la trupe, toda la trupe. ¡Corre! Voy poniendo, voy poniendo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos, capollos! ¡Qué locura! ¡Alimentamos este también! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Potren! ¡Corre, rápido, rápido! ¿Vienen? ¡Hostia, que sí que vienen! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sacabo, sacabo, sacabo, sacabo! ¡Va, esto es chico, bro! Ya está, ya está. Hemos ganado. Yo creo que sí, ¿no? Oye, ¿tú sabes este tren hasta que llega, por cierto? ¿No era que no habían terminado la vía o algo así? Porque yo no me entera muy bien, vaya. ¡No way! ¡No way! La casa de Iker, la casa de Iker, la casa de Iker. Ya se me había olvidado que la casa de Iker era una mierda. ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, róbalo? ¿Qué es esto? ¡Vaya mierda! No tiene nada. Se están volviendo locos. Eh, diamante. Mate. ¿Vale? ¿Tres corazones? ¿Vale, tres corazones? ¿Tres corazones? ¿Tres corazones? ¡Róbalo por los árboles! ¡Corre por los árboles! ¡Corre, corre, corre, corre! Se corre, se corre, se corre. Hay que correrla. O correrla o mueres. ¡Vaya mierda, tío! ¡Hemos roto un tren para nada! Pues ya habéis visto cómo hemos destrozado la casa de Iker y un tren prácticamente para nada. Esta gente no nos ha dejado ni ajustarnos los micros al entrar al servidor. Ahora mismo estáis a punto de ver una persecución constante que va a estar cada vez peor hasta que terminen una batalla campada. Así que pónganse cómodos. Dios, tú lo que viene. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Cosguís cosas? Dios, ahora tenemos que vivir así para siempre. Yo me detengo esto. ¿El qué, el qué? ¡Oh! ¡Hostia, qué buena! Píllame de la saca. ¿Esto qué? De los compis de la cárcel, ¿no? ¡Ostras! ¡Que viene Matías! No puedes parar. No puedes parar ni un segundo. Ni un solo segundo. He cogido un bloque. He cogido un bloque. Tengo un corazón y medio. Ante una situación tan mala no teníamos ni idea de qué hacer para que nos dejasen en paz. Anteriormente podías liberarte de ellos completando el objetivo de conseguir un diamante. Pero Timmy se enteró de este ajuste del datapack que añade las ideas y lo quitó. Así que como estábamos bien perdidos empezamos a pensar ideas sobre cómo liberarnos. Y esto fue lo mejor que se nos ocurrió. El único plan que tengo es matarlos a todos. Como spawnean en la ciudad, realmente si los matas dan un montón de venir. Pero bueno, tengo una idea. Está el identity puesto. ¿El identity? ¿Cómo se ponía eso? Con el botón de debajo del escape. Corre, ponte lo, corre, ponte lo que viene. Creo que no funciona, eh, Matías. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Y si lo matamos? Mátenlo, 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 mátenlo. Mátenlo, 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 mátenlo. ¡Que se joda! Venga, ha espabilado. ¡Venga, ha espabilado, tonto! ¡Venga! No se enteran, eh. Dicen que es bueno el gato, ¿sabes? ¡Qué bueno el gato, qué bueno el gato! Es como las típicas chavalas que tienen un gato que es un porculero que te araña todo el rato que un hijo de puta, pero dicen, quiero mucho mi Shifu y le siguen dando bracitos, ¿sabes? Lo quiero mucho y literalmente le explota el globo ocular. Me quiere mucho mi gato. Vamos a coger un poquito de Animals, ya que estamos. Hay un incendio aquí, ¿no? Esto era un lago de lava. La vida es muy feliz cuando eres un animal. No tienes responsabilidades. Solamente... Ya ves, tío. Solamente... A la gótica culona de la clase de letras. Solamente tienes que correr de los gallegos, tío. Es lo único que me da miedo. Ahora mismo. Claro. Yo me estoy equivocando de la clase de... ¿Qué has hecho? 10.000 palos. Es juntas cuatro troncos en vez de cuatro tablanes, ¿sabes? ¡Róbalo! 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 ¡Hostia! ¡Están haciendo... ¡Están haciendo biching! ¡Corre! 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 ¿Qué pasa? ¡No ha funcionado! ¡Me están fallando! Nada, 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 nada. Ponte un mano, ponte un mano. ¡Róbalo! ¡Ponte tu mano! ¡Vale, súbete, 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 súbete! ¡Súbete! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios, cómo van! ¡Van! ¡Dios, cómo van! Vale, eh... ¡A Marruecos! ¡Vámonos! Eso seguro que funciona, ¿eh? Mira, por ahí vienen más, tú. ¡Vuestros putos muertos! ¿Pero qué coño, tío? Es una puta barbaridad. Los guardabos que viniendo por ti por hacer una hoguera en verano. Los guardabos que viniendo por ti te voy a tirar una tarraga en robo de gato. Hostia, mira los puentes que han hecho aquí, tú. Que se corten un poquitín, ¿no? Destrofando la natura. Vale, por ahí veo arena, ¿eh? Creo que es Costa. Hay que salir a mar abierto. Objetivo, navegar tres días. Llegar a América. Me parece perfecto. Roleplay Cristóbal Colón. Tal cual. Cristóbal Colón, España Gameplay. Cuando lleguen, que estemos preparados para poder hincharlo a palo a todos. Esa es la buena. A ver qué po... Se nos ocurre, tío. Hostia, un tesoro. Escúchame, escúchame. Tengo un plan, tengo un plan. Estamos oficialmente en el Pacífico. ¡Eh, un mapa! ¡Un mapa del tesoro! Encima está bastante cerca, ¿eh? Creo que está literalmente en esta playa. RNG milenario, efectivamente. Está literalmente en esta playa. Vale, subiendo el mapa... Está por aquí, Rovalo. Está debajo mía. Oye, ¿dónde está el tesoro? Matías, me han mentido, ¿no? Por la coña, ¿dónde está el tesoro? No sé dónde está. ¡Socorro! ¿Está aquí? Voy a poner aquí una portécica, ¿vale? ¡Eh! Está aquí, Rovalo, míralo. Está súper profundo, ¿eh? ¡Ujo! ¡Diamond! Uno, también te digo. Podrían haber aflojado un poco más, ¿eh? Pero tenemos hierro, tenemos hierro y tenemos bombas. Los cuatro de oro por si nos tenemos que alneder o algo, yo qué sé, tío. No es mala, tío. No es mala, bro. Está bien, bro. Cristóbal Colón, tío. ¿Cómo no se aburría, tío? Pues no lo sé, la verdad. Porque yo llevo 10 segundos en el barco y ya me quiero tirar por la borda. Sirena con tata. ¡Un templo! Ain't no way. La po... Te lo juro que es real. Mira, 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 mira. ¿Pero esto qué es, tío? RNG milenario. Robalo. Vamos a un plan épico, ¿eh? Entramos corriendo. Cuando cogemos la caja de los cofres nos vamos. Me parece buenísimo. Se viene la incursión, ¿eh? Se viene la incursión. 3, 2, 1. ¡Let's go! Oye, que me está trajeteando. Me cubro, me cubro con esto, me cubro con esto. Me cubro con esto. No tengo ni idea, Robalo. No está en mi vida. Creo que por abajo, ¿eh? A ver el puto guardián este que lo ha pesado. Saca. ¡Ay, no! Me metieron la maldición. Con eso no se puede picar, ¿eh? Vale, vale, vale. Robalo, tengo un plan. Tengo un planazo. Súbete aquí, súbete aquí. Plataforma. ¡Y yo! Mira que me están dando. Rápido, escudo, 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 escudo. ¡Uno fuera, uno fuera! Planazo, Robalo. ¡Mira lo que soy! Soy el Ayuwoki. En verdad es muy buena, ¿eh? Ah, en verdad está ahí la puerta. Rápido, entra, entra, Robalo, entra. Vamos para abajo. Hola, buenas. Vengo a recoger los papeles del jefe. Que no te atacan, ¿eh? No, no, no. Es tanto chill. Y además tenemos respiración acuática. Hola, chicos. Venimos a ver al jefe. Creo que este templo es canónicamente un testículo. Así son los huevos por dentro. Claro. Se siente así. Qué útil. Pero, ¿por qué me pega? ¿Qué te he hecho? ¡Tú pu... Venga, nos vamos con lo que tenemos. Hay que buscar al payaso ese y matarlo. Ah, míralo ahí arriba. Hola, chavales. Mira, venía a comentar un dato importante. Y es que va a subir el precio del trigo, ¿vale? Solo para que lo supiese ahí. ¿En serio? ¡Hostia! ¡Al agua, Akbar! ¡Pero, contete, 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 contete! ¡Ay! ¡Por culo! ¡Hostia! Y el otro ni siquiera ha flotado. ¡Están todos muertos! Estamos bajo el agua. Es que ha sido una mierda de plan, pero por alguna razón les ha dado un ictus y han muerto. Por alguna razón. Nos han dicho, ¡Joder, tenete! ¡Toma, cabrón! ¿Y este qué coño hace? ¿Este gilipot? ¿Dónde está el tuyo? Aquí, tío. Pero es que no sé dónde está. Es que no lo hemos... Está arriba, está arriba. Ah, que la han puesto arriba. Vale, vale, vale. Es que no lo hemos dejado. Es que... Eh... Lo hemos rayado. Que estaban aquí las... Las joyas de... De la mujer, del jefe, tío. Que se joda. ¡Hostia! ¿Que si no han subido un paya de la barca? Y yo, ¡córtate, bájate, porfa! ¡Nos vamos! Y así fue como navegábamos y navegábamos para alejarnos de los autómatas y ganar tiempo para prepararnos. Nuestro objetivo era buscar una zona en la que tuviésemos ventaja para preparar la batalla en la que acabaríamos con todos los robots. Así perderían sus armaduras de diamante y entonces volveríamos a la ciudad a través del nether para ir a por Timmy. Pero primero teníamos que farmear. Esta oveja parece que tampoco está con creativo, no es ni coña, eh. Ya ves, un pu... huevo de oveja, tío. Dejame ya de follar todo el día ahí. Venga, rápido. Para las camas, para las camas, para las camas. Mira esta, encima negra. Vale, y ahora... Aquí va a ser nuestra fortaleza, robalo. Empieza la función como quien dice, ¿no? Hostia, robalo, a lo mejor no renta tamear lobos. ¡Ojo! Como hay aquí un esqueletillo así tontorrón en la cueva esta. ¡Let's go! Hostia, que me esperan a la salida, tú. ¿Los primos? ¿Los primos? Amigo, una cosilla. ¡Yeah! Toma, amigo. Toma ya, la primera. RNG milenario. Sexo ahora. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Robalo, no me lo creo. ¿Qué co... pasa? Mira ahí al fondo. ¡Eh! Pero de p***s locos. Hostia, qué bonita esta aldea, ¿no? Sí, eh. Con el lago aquí, la montaña. ¿Por qué tengo tan buena suerte en los vídeos? Fuera, coña. Que no tiene sentido, tío. Tengo muy buena suerte en los vídeos. Luego, las pocas veces que he jugado, siento gracia completo. Lo que nos renta es... Pillar lo que sea que puedan tener. Le va a listo de... Hola, buenas. Vengo a embargarles la propiedad del domicilio. Perdone. Más tarde veréis por qué estoy robándoles las camas a los aldeanos. Pero por ahora tengo que hacer el portal para la huida. Vale, portal hecho. Con el portal hecho ya teníamos todo listo. Roba lo hizo el torreón y ahora solo había que esperar a que la armada llegase. Mañana sería el día de la batalla y nuestro único plan era que no teníamos plan. Tengo un poco de miedo, Matías. Estoy algo nervioso. Yo creo que vamos bien preparados. Vamos, chavales. No, estás en común. Activa perrotrónico. Activando el perrotrónico. ¿Qué queda ese? Hay que ir teniendo cuidado, Ico. Gracias, Roba, por casi dispararme. Tranquilo, era para ver si estaba atento. Hostia, viene uno. ¿Viene uno? No, no viene uno. No viene uno. No es uno. Espérate, espérate, espérate. Este lo mato, este lo mato, este lo mato. Claro, cabrón, aprovecha, aprovecha. ¡Oh, los perros, los perros se lo comen! ¡Se va corriendo! Roba, subo, 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 subo. Hostia. Hostia, los perros tanto rayados. Que no suban. Mis perros mueren. Roba, esto es una carnicería. Roba, esto es una carnicería. Se están comiendo la torre. ¡Que lo corre! ¡Que lo corre! ¡Roba, lo salta! El fuerte no sirvió para nada. Hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear. Lo he distraído, lo he distraído. Ahora viene a por mí. Vale, voy, voy, voy. Me están pegando a mis perros, tío. Bendita armadura, tú. Necesitamos algo, Mati, necesitamos un plan. Estoy pensando, estoy pensando. Mira ese cómo corre. Ya, que le jodan, que le jodan, que le jodan, que le jodan. No sé por qué está low. ¡Comeroslo, comeroslo! ¡Uh, se lo han comido! ¿Otro afuera? ¡Se ponen agua! ¡Hijos de puta! Se va a hacer de noche. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. ¡Joder! Ni hable de un perro. Vaya batalla, campal. Los perros están persiguiendo a la gente esta y no les pillan nunca, tío. No les pillan, tío. ¡Ven aquí, culero! ¡Ven aquí! ¡Fuera! Hay que matar creepers, hacer bombas. ¡Bum, bum! Podemos intentar llegar al portal ahora, pero a lo mejor nos meten una buena. Estamos mucho más cerca de esta gente. Tenemos que hacer un poco de cooldown con multo capelotas, tío. Son testigos de Jehová, tío. Mira, otro que oye. ¡Otro que oye! ¡Otro que oye! Este la corre también, ¿no? ¡Eh! ¿A dónde vas tú, dónde vas tú? ¡Ojo! ¿A dónde vas tú? ¡Ale! Están cayendo ya, eh. Están cayendo, sí, 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 sí. Tiene que haber un creeper, tío. ¡Oh! ¡Hay creepers ahí! ¡No, veía ahí un huevo! ¡Bajad, guacho, bajad! ¡Róbalo! Hay un montón de monstruos, estoy súper rayado. Han muerto un montón de perros. ¡Eh! ¡Pero están huyendo esos! ¡Andáis low, eh! ¡Andamos bien de low! ¡Aquí! Los creepers, tío. Les metes con el mechero y explotan. ¡Hostia! He matado a un perro. ¡Qué buena, qué buena, qué buen daño, qué buen daño, qué buen daño! Que dan menos, eh. Yo creo que dan menos. ¡Hostia, es que es una barbaridad! Corazón y medio. Viene uno perdido, tú. Viene un perdido. El que llega tarde. Que no huyan, que no huyan, que no huyan. No pueden huir, tenemos que matarlos a todos. Hay que intentar meterlos todos en el mismo sitio y que reciban daño a la vez. ¡Hostia, les ha dado, eh! ¡No! ¡Qué buena! Literalmente los perros me están dando lo mismo. Yo lo siento mucho, pero... Es la guerra. Es la guerra. Pero bueno, quedan pocos, eh. Quedan muy pocos. He preparado una nuque. ¿Sí o qué? ¿Qué me estás contando? He preparado una nuque. Te sigo, te sigo, te sigo. Tengo un plan perfecto y maestro. Déjame que me traje a tener a mí. ¡Súbete a la torre! Voy a subir, eh, voy a subir. Sube, sube, sube. Tienes que estar todos conmigo. Ah, mira, pues aquí hay un perro que está vivo. Vale, te veo, te veo, eh, te veo. A por mí creo que viene un tonto nomás, pero me lo cargo rápido. Me tira. Me tira. Te lo juro, soy malísimo. Róbalo, 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 ¿estás vivo? ¡Eh, míralo! ¡Nos hemos agarrado un catarrico! ¿Dónde estás, Róbalo, dónde estás? Lo hemos conseguido, tío. Lo hemos hecho. Oye, nos están jodiendo el momento épico, los dos pedazos de palitróques estos, tío, los venezolanos. Todo el día tocando la po... Todo el día. La flechita, la flechita, no sé qué. El único soldado que ha sobrevivido, Róbalo, mira. Hostia. El pu... niño chico ha sido el único que ha sobrevivido. Pero la de perros que han muerto no tiene sentido, tío. Ha muerto toda la jauría menos este, tío. La generación predilecta. Ya ves. Dios, vaya cabezón. Parece una po... Dios, Matías, debería haberlo grabado. Ha sido muy épico desde mi punto de vista. Lo quería explotar todo, pero como lo dijo de puta, se echan agua, tío. No me dejaba. Y he dicho, vale, no funciona, no funciona. Y de repente hace todo. Explota. No sé ni cómo, coño. Acabo vivo y quedan solo tres corriendo, tío, por ahí. Qué locura. Nada, ha sido un éxito la misión, ¿eh? Escúchame. Todos muertos. Están todos súper débiles. Han perdido todo el diamante y estarán súper lejos. Ahora es el mejor momento para volver al pueblo y contraatacar. Hostia, cabrón. Esa es la buena. Vamos a matar a Timmy. El día de la batalla, el día de la venganza, el día del final, el día de ganar. Qué cojón. Ya estamos llegando. No sabemos lo que nos puede esperar al otro lado del portal. Espera, vela. Joder a Timmy, viejo. Tío, por fin. Sí, sexo. A ver qué tal está el percal. ¿Dónde coño está Timmy, tío? Se ve tranquilo, ¿eh? Se ve tranquilo. Chava, de menos mi casa tranquilita y sin nada. Con esas dos torres que están a un lado de la otra y son iguales. Aunque bueno, la verdad es que no deberemos de estar aquí mucho porque lo vimos bien los robots. ¿Qué tal? ¡Oh, coño! ¡Socorro! Quedan poquitos robots y además están bastante flojos. Así que... ¡¿Qué te pillas?! ¡Te está mirando! Ya son un huevo. Pero son un poco más matados, ¿eh? Por la pequeña nuque que le metí, ¿no? Por la pequeñita bomba. Matarlos no sirve de mucho porque literalmente está su spam, ¿eh? Me están dando bien de, ¿eh? Me están dando bien de... Te tenemos que ir a otro sitio, ¿eh? Escúchame, están bastante flojos así que no nos van a joder mucho, pero tenemos que actuar rápido. Tengo un plan para destruir a Timmy. El plan para contrarrestar su ejército de robots es simple. Hacer otro ejército aún más fuerte. Veréis, el ejército de Timmy está muy débil desde la batalla del capítulo anterior. Y ahora lo que yo voy a hacer es usar uno de los mods del server para crear una armada de clores míos para superar a Timmy y recuperar el pueblo. Sin embargo, estos soldados son muy caros y necesitamos una gran cantidad de estos materiales que estáis viendo para fabricarlos. Por lo que debemos conseguirlos mientras los guardias nos persiguen. Lo primero que necesitamos para mi plan son huesos. Tenemos que ir a la granja de... Esqueleto, robalo, sígueme. Corre, 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 corre. Yo me pelé con ellos, yo me pelé con ellos. Mira, ese, mira, se construye el hogar de Milder. ¡Hostia! Me están dando, robalo, a la granja de esqueletos. Corre, corre, tira, 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 que vienen, que vienen, que vienen. ¡Corre, que te pillan! Vale, rápido. Yo creo que van a romperlo todo, tíos, en la papela. Vale, aquí debería haber hueso de sobra. Uh, lapislazuli, me hacen unos encantamientos. Anda que no, chaval. ¡Ay! Ah, vale, no, 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 no. Me ha asustado, eh, de verdad. ¡Ah! ¡Se han cargado el cofre, está todo del suelo! Sabotaje, matalos. Sabotájale, es el... Sabotaje de inmobiliario, tío. Hostia, hay dos giles. ¿Qué estás peleándose tú? Madre mía, esto es ya convención. La granja ha sido comprometida. ¡Se escapan, se escapan! Rápido, robalo, roba hueso, roba hueso. ¡Tec, te, te, te! ¡Uy, que viene uno! ¡Que viene uno! Mira cómo corre el... ¡Está entrando el agua, robalo! Cabrones. Nos quieren ahogar, nos quieren ahogar aquí. Nos quieren ahogar, robalo. ¡Nos quieren ahogar! Robalo, revienta todo. ¡Revienta todo! No podemos dejar pruebas del robo que hemos cometido. ¡Acompa por culo! Se acabó. ¡Que van las pruebas, rápido! Dentro del explosivo, nos vamos. ¡A la mierda del explosivo! ¿Estás listo, Matías? Tiene que correr. ¡Mierda! ¡Espera un momento! ¡Activa la boda! ¡No, robalo! ¡Que te pilla! ¡Que te pilla! Lo malo, cómo ha subido el vídeo. Vale, tenemos huesos. No sé si van a ser suficientes. Oye, ¿esto qué es? Me he caído aquí y quemado la pata. Porque hay por... De por medio. Son palizas tácticas, tío. Anda que eres fetichita, tú. Oye, Matías, es todo el fin del mundo. No sé dónde nos estamos metiendo aquí. Voy a hacerme un pedazo de TP que no se lo crees ni tú. Los cazadores están farmeando todos, ¿eh? Míralo, 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 míralo. Y me están pegando una guadaliza buena. Son peligrosos, son peligrosos. Sí, sí, sí. Ya se están chetando, Matías. Ya no es coña. Lo que hay que hacer es no dejar que se pillen hierro y esas cositas, ¿sabes? Hay que matarlos. Y ese es el que hace romper el suelo. Vaya retrasado. Me he cargado el de hierro, me he cargado el de hierro. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Hostia, ha robado, te están follando. Voy, 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 espérate, espérate, espérate. Tengo un arco, tengo un arco. Los mato, los mato. Es que no puedo ni comer. ¡Ay, que vienen, que vienen! ¡Que se pilla! Cuidado. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene ese, mira cómo viene ese. ¿Qué cojones, un topo? ¿El minero del Clash Royale? ¿Y este qué hace? ¡Es la mejor legendaria! ¡Es la mejor legendaria! Mira, 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 que me está rompiendo el suelo, tío. ¡Que le den a los 50 euros de mi padre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que se los hubiera quedado el Rajoy ese de caca! ¡Que le den a los 99 euros de mi padre! ¡Era peor que se los hubiera quitado el Rajoy ese de caca! ¡Vamos a crear nuestra base provisional! Vale, aquí es buen sitio para empezar, ¿eh? Mesa típico, ¿no? Base tontorrona. Necesitamos ir guardando aquí todas nuestras cosas. La verdad es que no sé si vamos a tener suficientes huesos con esto, ¿eh? Nos vendría bien conseguir unos poquillos más. Timmy, corre, tepéate justo detrás mía siendo un esqueleto. ¡Corre! ¡Hostia, qué suerte! Hay un esqueletón aquí, ¿eh? ¡Mátalo, mátalo! Hay que vivir en Tori, somos gilipollas. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Dale! ¡Estoy lamentable! ¡No me hagas el chat de Discord! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Pesado este! Sabes que ya llevo un rato mirándote. ¡Róbalo, entra, que me están culeando! ¡Róbalo, corre, mete los huesos en el cofre! Lo he formado a ventas, no estaba fuera de cámara. ¡Hostia, qué pasa! ¡No, tío, me matan! ¡Corre, guarda, guarda, guarda! ¡Estamos guardando los cadáveres de sus primos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te calles, que no te olvides de mover el cadáver de tus abuelas! ¡Joder! ¡Te quedas con la gana de tirar los cenizos al río! ¡Venga, pavila! ¡Me mata! ¡No, no, no! ¡Y te está pegando un paíso! ¡Vale, vale, tranquilo, nene! ¡No le doy, no le doy! Vale, lo siguiente que necesitamos es... ¡Hierro! ¡Un montón de hierro! ¡Vamos a robarse los zapatos! ¡Corre, ven! ¡No, tío! ¡No, tío! Matías, el primer... El primer hunter que vino era... Frankuesta, ¿te acuerdas? Matías, ¡MATÍA! ¡¿Qué mierda es?! ¡FRACKUESTA! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No, fue desocupa! ¡Ah, fue desocupa el primero! ¿Eso qué es, tío? ¿Ese? ¡Amigo, eh, mi casa! ¡Eh, corta, corta! ¡¿Y estos quiénes son, tío?! ¡Ah, qué follón! ¡No corre, roba, roba, roba! ¿Dónde te has metido? En el sótano de zapatos En el tinglao este que tiene Que todavía no lo ha declarado ¡Sí! ¿Sabes que ya llevo un rato mirándote? ¡Hostia, no lo ha declarado, hijo de p***! Está aquí la pared como para disimular, ¿sabes? En plan, sí, sí, mi almacén Gira esta esquina ¡Pumba! Fábrica de vietnamitas, tío Primark, ¿sabes? Ya está, ya tengo Tengo dos stacks de bloques Nos vamos, roba, nos vamos ¿Qué pasa, roba, lo que pasa? ¡Quién se están aquí! ¡Dios! ¡Esto sí que es el Primark! ¡Tú, están todos currando! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Camisetas, camisetas! ¡Eh! ¡Que se pira, que se pira! Todo camisetas de Stitch Goras de Ferrari, goras de Ferrari, goras de Ferrari ¡Goras de Ferrari! Las gorras de Ferrari, las gorras de Ferrari aquí la hacen ¡Son de Mini Mouse! ¡Me están reventando, me están reventando! Es que están todos fuertes, tío Y no sé qué pasa ¡Están huyendo! ¡Joder! Dos corazones Sí, vale, vale ¿Te consigo comer? Vale, vale, vale Es importante matar a los de hierro Porque si los dejamos vivir mucho más tiempo Se convierten en diamantes, ¿sabes? Y ahí sí que se los lía Siguiente cosa que necesitamos Lana Tengo que pillar la lana, tío No sé, de ovejas Vamos a poner a la oveja, róbalo Tiene el granero Pero me matan Vale, vale, vale Escúchame, robalo Te salvo, te salvo, te salvo Te veo, te veo, te veo Dios, te están dando mucho, ¿eh? Disparo, le disparo, le disparo, le disparo ¡Qué clutch! ¡Qué buen clutch! ¡Para! ¡Cojo una oveja rosa! ¡Hostia! ¡Se está peleando con la manifestante! ¡No me jodas! ¡La revolución! ¡La revolución! ¡La revolución! ¡La revolución! No puedo ser La oveja se está liando, palo Esta oveja es del nuestro, ¿eh? Mira cómo baila, mira cómo baila Esquila, esquila, esquila No, encima son de diferentes colores ¡Qué puto follón! Oveja culera, ¿puedes darnos lana? Oveja culera, ¿puedes darme lana de tu hermana? Ayuda ¡Lana de tu hermana! ¡No estás sotando, lana! Pillando poe, pillando poe ¡Corre, robo, 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 robo! ¡Uy, ya está! ¡Sexo! ¡Me la voy a matar! Y yo estoy pillando por dos lados Estoy pillando por dos lados Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, estoy en medio del corazón ¡Uy! ¡Qué soto! ¡Arro de la pared! ¡Y vaya puto infierno! ¡Mira, mira, mira! ¡Me está dando más, me está dando más! ¡Me está dando más! Serás una muy buena compañera para nuestra causa ¡Ale, mi niña! Voy a tirar esto, no lo quiero ¡Dame más lana! ¡Mmm, ñom, 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 ñom! ¡Aleja de puto! ¡Muere! Ha muerto Se acabó ¡Eh! ¡Mira por ti los mozos! ¡Mira que ha soltado la abeja! ¡Mira que ha soltado la abeja, robo! ¡Que ha soltado, que ha soltado! ¡Qué dices! ¡Anda, que tiene la abeja! ¡Yo, yo, yo! ¡Tiene una espada de nederita filo 5! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Espada de nederita filo 5? Quédatela ya, quédatela ya Vale, robo la siguiente parte del plan Necesitamos... ¡Púlvora! ¡Esto lo veo que hay! ¡Púlvora! Hay que ir a la granja de mobs A robar pólvora, ¿vale? Vamos a guardar aquí La lana y el hierro Y las camas Y el hierro Eh... ¡Trobarlo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Me han pillado, me han pillado el contrabando ¡Vamos a la granja de mobs! La última vez que entré aquí Cayó un tripper Explotó Y le reventó todo ¡Sí, sí! Esta granja de mobs Es la peor granja de mobs Que vas a hacer en tu vida, robo la ¡Hostia, cuánta pólvora! ¡Cuánta pólvora! A ver, 5 5 de pólvora Preguntita seria ¿Cuándo caen los creepers? Vaya mierda de granja Vamos a reventarla A veces desearía que cayera en serio Y todo ¡Corre, no malo! ¡Entiéndelo! ¡A la mierda del explosivo! Hostia, vay, yo estoy muerto Vaya hostia, me voy a meter Me voy a meter todo Me voy a meter todo ¡Dios! La has liado Le has dado a morir ¿Y será que ya ha tenido cosas? ¿Por qué me han lloviado cosas? Tío, pues sí Todos están todos los objetos Están todos tirados por el suelo ¿Sabes que lo que acabo de hacer no valió para nada? ¡No! ¡Que hay un puto surami! ¡Te lo has jodido todo! ¡No tengo ni un puto... ¿A ver cuántas pólvora tienes? Eh... ¿Dos? ¡Tenemos una cepilla! ¡Te he perdido todo! Si no se ha jodido todo el plan Hay que buscar cosas, tío No, no, de verdad Hay que encontrar cosas, tío Que habíamos farmeado mucho Todo va a tomar por el culo Si hubiese acertado el waterlock No habría pasado esto Pero he muerto Lo he fallado porque es tonto He muerto, pero de golpe ¡Espada, espada, lindrita, espada, lindrita! Toma, toma No, quédate lo tú Con la pena Que robarlo, he perdido todo He perdido todo Ni un puto objeto O sea... Vámonos Ya no buscamos la vida para recuperarnos de eso Tenemos un montón de hierro Podemos hacer una herramienta y tal Nada de esto importará cuando reconquistemos Emporia Y seamos libres Claro, claro A ver que podemos robar por aquí Para recuperarnos de nuestra mala situación económica Manda huevos Que la única comida que tengo son manzanas de arraba Vale, robarlo, nada importa Hay que poderse hacer ataúdes uno detrás de otro Hace falta mucha madera y camas Hay que hacer muchas camas Aquí es donde llega la parte aburrida del plan Con todos los materiales tenemos que ponernos a construir ataúdes uno tras otro Y colocarlos en tumbas Que tenemos que cavar y luego llenar cada una de ellas con hueso, leche y cuero Lo sé, es un trabajo de p***a Pero mereció la pena totalmente Tírame camas al inventario Ve tirándome camas Vale, vale, vale Yo estoy grafzeando, estoy grafzeando ataúdes Cada uno de estos es un soldado ¿El último? ¡Uh! Vale, robarlo Ahora vamos a cavar una zanja Vale, vamos a empezar por aquí Yo que sé que mismo ¿Qué es todo eso? Robado, robado, robado ¿Son mis objetos? ¡No! Buah, plantas contra zombi en la vida real Exacto Acaba, acaba Cuidado Mierda Que bien Nestlé Voy a ir poniendo ataúdes Para ver si se nos acaban ¿Vale? Eso que no es Otro cultivo de mierda Fuera Ahora somos nosotros Nestlé Tiene detrás al granjero, Matías ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Escúchame, esto es trabajo de chino Pero a más no poder robarlo Trabajo de chino puro Vale, robarlo Ahora necesitamos meterles a todas las ataúdes Cuero Como el de esta vaca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué buen RNG, joder! Vale, ya están todos los que le he todo hecho Finalmente Me voy a matar Pisando la tumba de todos muertos Esto es lo que vino de todas buenas Vale, ahora tapamos los ataúdes de tus fucking muertes ¡Ya está! Mi ejército ¡Alzaos! ¡Hostia! ¡Oh, dios! ¡No funciona! Mira, se crea que ganaron a todo el picho, ¿eh? ¡Yo vago por el zombi! ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Vaga por los pollos! ¡Vaga por los pollos! Tiene nombre, tiene nombre ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está haciendo? No tengo ni idea, ¿eh? Resulta que los mini-jaws tenían que comer para hacerse grandes y fuertes Una vez esto ocurrido, pues ya estábamos listos para la batalla ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira cómo se los cargan! ¡Se los ponen vivo! ¡De puta madre! Vale, Romano, sígueme, 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 sígueme ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Dios! Es que no tengo que hacer nada, Matías ¡Está huyendo, está huyendo, está huyendo! Se la pela, se la pela ¡Hostia, me han arrinconado! ¡Qué mala, qué mala! ¡Salvadme, amigos míos! Pillo pene, pillo pene fácil ¿Dónde están? ¡Pillando pollos! ¡Ayúdame, Romano, por favor! Te han pillado, te han pillado Romano, por favor, salvame, salvame Se acabó todo para mí ¡Vaya puta locura hay aquí, tío! Es que los puto thunders ¡Vamos, Romano, tú eres tú! No vela que se ha liado ¿Se ha liado una buena? Es el fin del server, Romano Es el fin del server Es la puta guerra por el server Romano, vamos al árbol A por Timmy, vamos a por Timmy ¡Timuel! ¡Mira, lo está ahí! ¡Vas a pillar, p***! ¡Baja de aquí! ¿Pero qué haces? ¡Dios! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, te has matado uno de los míos sin querer! ¡Hay que subir a enfrentarse a Timmy! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡No, hombre, todo lo que se han liado aquí! Timmy, se acabó para ti ¡Qué mate! Timmy, dime dónde están las máquinas Dime cómo apagarlas Sí, a ti te lo voy a decir A ti te lo voy a decir Sí, sí, sí Matadlo Matadlo y que va todo Matadlo y que va todo Romano, revienta el árbol Revienta el árbol, romano No, no, no Espera, eso no, eso no Para, para, para ¡Dios! ¡A tomar por saco el f*** de árbol! ¡Que se joda! ¡Míralo, se ha pirado con las alas! ¡Se ha pirado con las alas! ¡A por él, a por él, a por él! ¿Qué pasa? ¿La tienes ahí escondido, no? ¡Lo tenías todo escondido! ¡Te pillamos! ¡Vas a pillar, vas a pillar! Aquí tiene su bolsa secreta Eh... Una cosa ¿Te has dado cuenta de que tu huevo no está aquí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo tiré? ¡Mávalo! ¡Mávalo! ¡Te dije que venía por ti! ¡Mávalo, vamos, vamos! ¡Nos piramos directamente! ¡Nos piramos directamente! ¿Qué has hecho? ¿Lo que tienes ahí, Rufián? ¡Hostia! ¿Qué has visto, Matías? ¡Róbalo! Aquí hay algo, eh Aquí hay comandos, róbalo ¡Uuuh! ¡No, no, no! No sé de qué me hablas ¡Uuuh, esto qué es! ¡Robado! ¡Hazme caso! Esto no es nada ¡Esto no es nada! ¡Dios santo! No sabes la que has liado Esto no tenía nada que ver con las sillas ¿Qué dices? ¡Era un datapack de mierda, Matías! De verdad, la que me has liado, Matías Me has jodido toda la tarde Bueno, pues... Me has liado, tío Mira, escúchame Voy a dejar que se vaya a robar De puta madre, misión completada Ya te voy a tu casa a hacer tortita ¡Hazme, Matías! Dios, activo los robots y todo Pero vas a tener que entregarme algo a cambio ¿Y qué quieres? Dios santo, cómo me han dejado la casa, tío ¿Qué hay esto? Palmati Está bien Quitaré los robots del servidor Si me ganas a un duelo Pero si pierdes Arraso con todo Y te baneo Tanta tontería Y a que no adivináis A qué tipo de duelo me retó Timmy No es un duelo de PvP Tampoco era un duelo de construcción Era un duelo de ajedrez Pero de ajedrez extremo Una cosilla ¿Me has puesto a mí las niagras por alguna razón? ¿Tienes algún problema con eso? No, no, ya está, ya está Bueno, voy a mover ya Que empiezan las blancas Stack Vale, ahora yo cual, no sé ¿Qué haces? Yo déjame jugar Tengo que pensar Quita Me vas a mover la que no es Me vas a mover la que no es Voy a mover esta y la voy a poner aquí ¿Qué hay aquí? Toma ¿Cuál vas a mover? A ver ¿Te podés quitar por favor de mi tablero? Muchas gracias Estoy poniendo nervioso No, ¿qué va? A ver, voy a mirarte las piezas Tú, 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 eso es ilegal Me doy una pregunta ¿Qué pasa si yo rollo cojo y empiezas así? Que te meto una paliza pero piende ¡El ganador se queda con el pueblo! Sí, una polla Ven aquí, ven aquí Mira, me estoy hartando de... ¡Ey! Que te meto con esto, ¿eh? Que te meto con esto, ¿eh? Me copa el menos tramposo Vale, vale, vale Ya, 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 ya Tú, mueve, tú, mueve, tú, mueve Por si fuera poco, esto no era un duelo de ajedrez corriente Uno no pierde solo cuando le hacen jaque mate También pierde si anochece o amanece sin haber movido ficha O si muere Ya veis por dónde va esto, ¿no? Lento, ahí está La regla esta de tener que jugar sin cosa El Timmy se la ha pasado por los guapos, ¿eh? Entonces lo pongo yo aquí a minar Estás de súper coña Lo que Timmy acaba de hacer es llamar a sus cazadores Son un grupo de inteligencias artificiales Controlados por un data bag Que él puede dirigir hacia el jugador que quiera Pueden romper bloques, colocarlos Y nunca te pierden de vista ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Oh, espado! Viene por ahí, viene por ahí ¡Puf! Más o más que es un... ¡Mal! ¡Clutching! We are clutching on the clutch ¡Ay! Timmy, desgraciado, ¿qué has hecho? Y yo, de verdad, es que tú no juegas limpio ni una sola vez ¿Qué pasa? ¿Algún problema? La parte de duelo Porque son cinco contra uno Aquí se vale todo Y sin comida todavía Vale, espérate, quiero algo que me pueda llevar a la boca Es un cerdo, que lo sepas Tú sí que eres un cerdo Que le robas a todos los del pueblo Tengo un corazón y medio O sea, es mi fin Uy, lo que estoy preparando por aquí Come, 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 come Me piro, me piro Me voy ¡Hijo puto! Ya no sé cómo me han dado Estoy harto de pelearme con esta gente Me quiero jubilar Dios santo, casi muero por una gilipollez Necesito un barco ¡Gamelo! Bueno, Matías, a ver si vienes ya, ¿eh? Sí, sí, sí Me voy a hacer quejarse, me voy a hacer quejarse Cuando me manda al servicio secreto de Israel a por mí Está guapísima la jadrez, me encanta Me gusta la parte en la que las negras son mis piezas Y no personas que quieren matarme Míralo Está oyendo, está oyendo Vale, vale, vale Hay que atacar Vale, uno fuera Corazón y medio otra vez Uy, aquí hay lava, a lo mejor se pueden hacer los mongolo Hostia, sí que es tonto ¡Suprimos! ¡Uh, otro fuera! Me acaban de romper la armadura ¡Mago, tiempo! Oh, por ahí se va uno ¡Que te pilla, que te pilla! Vale, solamente queda uno ¡Hola, Timmy! Hostia, Matías, por fin, tío ¿Cuántas trampas? ¡Tiempo de equipamiento! Cuidado en el suelo, tío ¡Cuidado en el suelo, tío! ¡¿Qué haces?! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Estaba ahí en el menú! ¡No, no! Que todavía queda otro Se ha salvado la rata Pues si la apenas has puesto caída, tú Te lo podrías escurrir un poquillo más, ¿eh? Viene alguien, viene alguien a por mí No, 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 no Esto está muy mal, esto está muy mal Esto está muy mal ¡Uh, menos mal! ¡Dios! Es un desgraciado, Timmy ¿Lo sabías? Sí, aquí Venga, vale Vale Vamos a pensar, poeta ¡Sexo! Eh No, ya está me cansado Voy a por ti, Matías ¡Vale! ¡Vale aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Alerta, alerta! ¡Vale aquí, viene aquí! Eh, no Mira, 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 mira ¡Sexo, momento! Soy un maestro ¿Dónde estás, mi tío? Lujito de que no se te vea el nombre Te voy a dejar por ahora Pero voy a mover el ficha, ¿eh? Tú a lo tuyo ¡Hola, buenas! Vengo a mover mi pieza ¡Ey! A ver... ¿Qué piensas tanto? Si te voy a hacer hack en dos Hack en dos Por si todavía no os habéis dado cuenta No tengo ni puta idea de ajedrez Por lo que es evidente que si quiero ganar Voy a tener que convencer a Timmy de que pierda Y teniendo en cuenta que empiezo con cero objetos Y que él está chetado No tenía ni idea de cómo lograrlo Tengo que ir pensando algo Para quitarme a Timmy de en medio Vamos a prepararnos a tope Matías, de esta no te salvas, ¿eh? Yo sé, yo sé Encima, para empeorar las cosas Me puse a intercambiar movimientos con Timmy Para ganar tiempo Y pasó esto Mira, al alfil se lo pones en la blanca Al lado de mi alfil ¡Hostia! ¿Ahora qué tontito? Que no te escapa, que no te escapa ¿Sabes por qué vas desnudo? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que no corras tanto Si te voy a pillar al final ¿Dónde te metes? Aquí no hay salida, ¿eh? No está ¿Piramos? ¿No piramos? Como habéis visto, Timmy estaba cada vez más agresivo Y además, no me quedan muchos turnos Hasta ser completamente arrasado Necesitamos un plan Un plan para darle la vuelta a las cosas Y ese plan necesita una base secreta Valgo, voy a aprovechar que no soy ningún nombre Me la voy a hacer aquí Mi primer plan va a ser alquimia, 100% Otra de las cosas especiales de este servidor Son las pociones Veréis, las pociones de Minecraft son muy limitadas Existen muchos efectos que no se pueden conseguir normalmente Pero como nosotros somos unos ¡Vuelta! Hemos instalado un mod que nos permite crear pociones de todos los efectos del juego Incluyendo hambre, descomposición, mareo, ceguera Por lo que el primer paso del plan va a ser el narcotráfico Así que me di un paseíto por las casas de mis amigos para equiparme Y entonces comencé con mi recolección de ingredientes Venga, hasta la mañana siguiente vamos a ver ficha, ¿eh? Que conste Sí, 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 sí Lo que tú digas Necesito drogas turas Piamos esto Aquí está Esto también es buenísimo Esto me lo quiero Laboratorios de droga real, ¡por fin! La primera poción que vamos a crear es la de Náusea Y para ello necesitaremos patata podrida Así que fui a los cultivos a por ellas Pero a Timmy no le hacía mucha gracia tener que esperar tanto Adiós, por fin estás aquí, de verdad, mueve la fita ya Es que tengo que ir a por una cosilla que tal Vale, 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 vale Sí, 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 perdón, perdón Eso pensaba, eso pensaba Adiós Esto es la polla de ti, ven aquí ¿Qué? Eh, sí, bueno, escúchame, yo solamente es que tengo hambre y tal, iba por patatas y eso Sí, 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 que esto es la polla de estar ahí Escúchame, tienes que aprender a no molestar a la gente cuando estás en la vida Es una cosa, eh, con su vida ¡Hola! Para tú, ojalá, no tengo hacha A ver, a ver, a ver, nos calmamos un poquillo ya, ¿no? Me deja, me deja tranquilo ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? Me deja en paz, me deja en paz Que yo soy el que os voy a dejar que... La verdad es que no sé por qué se ha chantado Porque si hubiese ido full agro yo creo que me mataba Me pillamos las papas Este servidor va a derrobar a mis amigos y hacer contenido con él Para mover fichas me renta a esperarme a que se haga de día ¡Oh, oh, oh! Aquí lo tenemos Metemos polvoritz Vale, me llevo tres Hola, Timmy ¡Ostras, por fin estás de vuelta! Oye, tú no miras a ningún sitio en plan Tú vas sin cuidado a todo O sea, ¿no te has fijado en lo que tienes arriba? ¿Cómo? ¡Hijo puta! ¡No! ¡Por agua! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace una trampa, ¿eh? Me voy a ficha, me voy a ficha Vale, pues creo que voy a hacer rollo... A ver Pero, cabrón, ¿qué me has echado? ¡Cacucho! Y se va La técnica ha sido todo un éxito No tiene ni puta idea Pero, cabrón, que voy dobladísimo No puedo ni caminar ¡Sexo! ¡Otra! No, para, corta, 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 corta ¡Te voy a matar! Ni te puedo pegar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Se te acabó tu tontería! ¡Se te acabó! ¡No, no, no! ¡Bro, bro, bro! Es imposible ganar, tío Aproveché que Timmy se había ido Para empezar a preparar la siguiente poción Poción de ceguera Para la que hace falta tinta de calamar Vale, a ver si hay alguno por aquí Míralo También aproveché para conseguir un yunk Y hacerme un arco Vamos a laranjar esqueletos a por flechas Hola, buenas Vamos a coger arco de repuesto Vais a ver ahora para qué ¡Toma, toma, toma! ¡Masacre! ¡Dios santo! ¡Mira esto! O sea, que se va a hacer de noche Tengo que ir rápido Hola, Timmy Que te pensabas que no, ¿eh? Que te pensabas que rollo iba a perder Por... Mira que eres guapo No puedes, no puedes No puedes Se te va a acabar el tiempo A ver esta noche ¿Qué va? Tengo un pico Sí, sí, pica, pica Quita de en medio ¡Quita! ¡Pica, pica! Que te tiro el drogo otra vez, ¿eh? No, no, no Quita, quita, quita No, no, no Ya no me gusta Ya no me gusta Corre, 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 corre ¡Pues si te toca a ti! ¡Te toca a ti, es un normal! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Que se te acaba el tiempo! A ver, a ver si puedes mover así A ver si puedes mover así Hostia, que me he drogado yo también, Timmy Eso es normal Ajedrez paralímpicos Corre, que se te acaba el tiempo Que se te acaba el tiempo El caballo por aquí ¡Eh, tonto que te acercas! ¡Tontito! ¡Soy su normal! ¿Cómo le he cagado tanto? ¿Vamos a mover la reina aquí? ¡Eh, la forma de esa torre! ¡No, podía comer! ¡Soy su normal! Esto para mí Top 5 arruinadas de vida ¿Qué hago? O te como la reina O te como el alfil Tú decides Tengo que pensar a dos frentes Bueno, tú te quedas con el ajedrez, ¿vale? Venga Voy a hacer unas cositas Ahora volvemos Sí, sí, lo que tú digas Pero cuando vuelvas Ya sabes lo que va a pasar Vale, estoy bien jodido Tengo que empezar A avanzar ya con mi asesinato Vamos a craftear La segunda sustancia alquímica Estamos bossing Mira todo esto Mira todo esto Madre mía, cómo voy tú Trenbolónico Nos llevamos esto Y nos piramos A ver ¡Eh! ¡Hola! Eh... ¿Pero tú qué hacías ahí abajo? Nada, estaba buscando carbón, hierro... Sí, no hay nada No entra ahí No es necesario Entonces no importa que... Es que me falta carbón, ¿no? No, no hay O sea, que aquí era donde... Donde conseguiste las cosas que me tiraste, ¿no? Sí, bueno... Qué grande es esto Técnica de la guerrilla número 33 Hasta el culo de metafetamines ¡Ostras, abro! Ahora sí que voy ciego Toma, 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 toma Vale, y fuera, al portal ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Míralo, míralo, míralo ¿Dónde estás? ¡Adiós! Vale, hagamos un resumen Tengo la partida de ajedrez súper jodida Soy bastante inferior a Timmy en equipamiento Y a pesar de que llevo conmigo mis pociones Me he quedado sin casa Y ahora estoy atrapado en el nether Pues lo curioso es que a pesar de todo esto Mi plan sigue intacto De hecho, cada vez estábamos cerca de ganar Veréis, Timmy ha puesto la mesa en unos bloques de bedrock Con creativo para que no le pudiese pasar nada Y para que no podamos reventar el área alrededor Pero yo me voy a aprovechar de eso ¡Ay, qué mala pinta! Que aparezca alguno, que aparezca alguno ¡Usta! No es más Hacemos los ojos Vale, y ahora va por las lágrimas ¡Sexo! ¡Hola, buenas! Antes de que se vaya a la otra parte ¡Sí! Está ahí encima, está ahí encima, está ahí encima ¡Vámonos! Ahora que ya tengo todo listo os contaré mi plan En pocas palabras, cristales de led No los he usado en mi vida Esto podría salir terriblemente mal Vamos a pillar potis Vamos a ir Vale, a ver ¡Hostia! ¿Ahora cómo vas a salir de aquí? ¡Me estoy pillando por todos lados! ¡Oh! ¡Dios, que me vas a matar! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué hora, qué hora, qué hora, qué! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Mierda, mece con mí mismo! ¡Qué liada! ¿Dónde estás? ¡Pelea de gilipollas, pelea de inválidos! No veo nada Se me ha ido ¿Dónde está la calle de las tiendas? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Se va a acabar el tiempo, eh, Matías? ¡Es verdad! ¡Está saliendo el sol! Tengo que hacer un movimiento aleatorio ¡Mierda, espero no morir! ¡Oh! ¡Cabrón, te voy a matar! Ya está Se va a acabar aquí, Matías ¡Chachá! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Para que vale ya! ¡Tengo más! ¡Tengo todavía más! ¡Eh, zumbido! ¡No toques! A ver qué tienes por ahí Déjame un poco, ¿no? ¡Uy! ¡Casi lo pillas! ¡Casi lo pillas! ¿Cuánto escudito ahora tengo? Soy el dios de la alquimia Ven aquí, ven aquí Te vas a morir, te vas a morir Ya está ¿Cuánto vida te queda? ¡Payaso! Demasiada No puedes hacer nada Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno Escúchame, escúchame, escúchame Trato, 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 trato Te doy mis armas Y jugamos al ajedrez Te dejaré vivir Venga, vamos a jugar al ajedrez Que hace un rato Y también te voy a dar esto Y también te voy a dar las pociones Te tocaba a ti mover, de hecho Esto por aquí Hijo puta Tocotón ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Te quedan tres fichas Escúchame No me rindo, eh No me rindo, no me rindo No me rindo Me da igual Va a acabar igual ¡Eh! ¡Oh, el sexo Ha llegado a tu puerta! ¡Pero sin vergüenza! ¿Qué? Y ahora Todo será parto de las cenizas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!